¿Qué pasó con esta señora que se quedó atascada, se quedó enganchada con la reja de una casa? Estaba tratando de salir de la casa porque se olvidó la llave, se estaba tratando de escapar. Estamos con Leo Maraval. ¿Qué pasó con esta señora, Leo? ¿Qué pasó? Y acá te vamos a dar la respuesta. Esta es la reja, Esteban. La reja donde Viviana se enganchó el sábado a la tarde. Y para resolver esta incógnita, estamos precisamente con Viviana, la protagonista de este episodio, y también con Raúl, el dueño de la casa. Viene Viviana, un segundito, acercate brevemente. En primer lugar, preguntarte qué fue lo que pasó. En realidad yo vine del casino de acá de Adrogué, que él me llevó y todo. ¿Ustedes se conocían? Nosotros nos conocimos en un baile, el domingo pasado, y yo me quedé sin trabajo por este asunto de violación que le acabo de decir. Perdón. Entonces, porque se habló de intento de robo, se habló de viuda negra, se dijo de todo. El tema es que vos intentabas entrar o intentabas salir de la casa? No, entrar porque él no me escuchaba. No, como es, entraba, de entrar para ver si le pasó algo a la abuela, si se quedó dormido él o lo que sea. El timbre no funciona. Pero, sí, no sé por qué, el timbre no, no, no funciona. Y yo golpeaba, como es, no sé por qué se habló de viuda negra, de cómo es, de, me cago de risa, porque en realidad acá está él que te diga. Raúl, contame, ¿vos con quién vivís y cuál es la tarea que hace vivir en tu casa? La tarea que hace ella hace un par de días, porque no ha estado. Sí, una semana. Ha venido tres días, cuatro días, nada, nada. ¿Esa cuida a tu mamá? Ella cuida a mi mamá. Me ha cuidado toda la noche. Hace algunos quehaceres, no sé esto de la cosa acá. Pero siempre estoy yo. ¿Y cuando ella aplaudió o intentó tocar el timbre o de alguna manera llamarte la atención, vos no la escuchaste? Yo no la escuché, entonces salgo de adentro, mareado. Claro. María, digamos, vive en el estado... Es que se abrieron la puerta, el del frente. Bueno, abrió el del frente porque mi madre le dio la llave. Cosa que yo estuve en desacuerdo, pero es mi madre. Él es pareja de su hermana que falleció. Vamos a lo importante, Viviana. ¿Cómo estás vos? ¿Tenés alguna herida? Y tengo una herida que se me puede complicar la pierna, que en realidad me dijeron, yo he comentado con cirujano, con cosas, que se me complica la pierna. Puedo pedir con el mismo hombre que estoy trabajando, puedo pedir como una cosa que no pudiera trabajar más como más, que no... Una licencia. Una algo así. Muchas gracias, gracias. El testimonio de Viviana, Raúl, la protagonista y el protagonista también de este curioso episodio ocurrido en Long Shams. La verdad que sí. Bueno, gracias, Leo Maraval.